Entonces, ahí yo paré ya con la cuestión de los festivales, sin embargo, fue un momento en que ya comenzó la fama, porque la fama es como una bola de nieve, eso se va regando, y hay un muchacho que es de Montpós, que escribe baladas, que escribe boleritos, y entonces me llaman de codiscos, y dicen, mire Antonio, queremos que viaje a Medellín porque queremos darle un puesto allá en Bogotá, para que sea usted el que esté haciendo la publicidad de nuestros discos allá en Bogotá, o sea, pues como un jefe de publicidad, entonces yo me vine para acá al lado de Humberto Moreno, él gerenciaba esa empresa, y yo patoneaba, iban de mis amigos, ahí me entronqué yo con todas las amistades de la radio, de Santa Fe, de Zutatenza, con Sarmiento, con toda esa gente, y los diarios de la República que, bueno, que la dama fantasma, que toda esa gente, con José Pelema, con Álvaro Monroy Caicedo, con el don Guillermo del Espectador, Cano, y también conoce a don Enrique Santo de Castillo, de Tiempo, o sea, comencé a entrar en Carmen, con Miguel Ayuso, con toda la gente, y cuando venía de Medellín para acá, pues vi que las alas del avión, las hélices, revolcaban las flores y el pajonal, y se me vino entonces una vez la musa, la inspiración, la musa en ese camino, dice así, Viento que dice secreto, al sol a las nubes, al cielo azul, Viento que lleva las penas, remontan la sierra, el valle y el mar, Viento que va a casa tierra, besando las flores, vuelves a cantar, eres como mariposa, de feliz, de posa, con deseo de amar, Viento tú, que sabe volar, toma mi alma y échala a goar, Viento que pueda inscribir en portugués, Viento que voas y espasos, que cruzas o sal, sin norte, sin luis, Viento que dice secreto, al sol a las nubes, al cielo azul, Viento que llevas a los magos, remontan la sierra, el valle y el mar, Viento que desees aterrar, besando las flores, voltas a cantar, eres como a borboleta, de feliz, de posa, con deseo de amar, Viento tú, que sabe volar, toma miña urma, él está volar, Viento tú, que sabe volar, toma miña urma, él está volar, a no otro carajo, oiga, venga, venga, haga una confesión. ¿Cómo un compositor? Bueno, viento, la canción se llama Viento tú. Bueno, listo, entonces la pregunta, vamos a hacer un poquito de pedagogía, así que usted la hizo fue en el año 73 74 usted tuvo un motivo estaba en un avión y ahí le llegó el espíritu y yo voy a hacer una canción que se llama viento o usted hizo la canción y después le puso el título se llamó viento enseguida viento a tierra besando las flores vuelves a cantar eres como mariposa que es feliz reposa con deseos de amar ya bueno pero venga la pregunta es porque estas canciones no son como el vallinato que son de primero y quinto grado no entonces por ejemplo la y re primer grado cuarto grado como mayor entonces y no empieza a tiempo sino un dos bien esta melodía eran de la época a mí me suena esto como y ese ambiente es algo así como ricardo y más o menos pero usted viendo en el país en el mundo un compositor como hace una canción usted llegó a su casa cogió el papel había grabado en el avión en el avión yo saqué un papel y comencé a escribir y le dije al señor que iba delante de mí le dice yo quiere quiere seguir un pedacito de una canción un paisa y le viento todo que sabe todo y le dije usted escucha esa canción y me dijo no no lo escucha entonces envía entonces envía entonces envía así que le escribí y ya cuando llegué acá a bogotá en tierra porque una cosa es el aire y otra cosa es la tierra le escribí bien con todos los versos que son además cuando usted empezó a hacerla no tenía la polla de la guitarra sino ahí venía bien todo tú así sí claro la melodía toma mi alma y echó a la rodada así 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 directamente la melodía en la letra y consintiendo la no consintiendo hasta cuando la poder la pude amasar bien y ya la la pude acá cuando aquí la terminó no escribirla para escribirla aquí para terminarla de finiquitar y le llegó fue la musa del de la vida a un amigo mío si el apellido bolívar padre de alvarito ortiz y la hermana ellos eran alvarito y y yolanda ortiz pastuzos 1 y 2 ahora si es algo estos 1 y 2 duro y 23 les entregué la pieza a ellos porque se venía a un festival de medio año en ponche ya pues ya había nacido ya y entonces me la tumbaron estaba el chupo plata de director y me la tumbó del primer lugar y se la dio a un muchacho que se llamaba locas claro el de américa y cantó américa y me tumbó viento pero cuando ustedes se refiere que es tumbar que no pues me la quitaron del primer lugar porque la votación la llevaba viento con el parque de la emisora no en el concurso que un concurso de medio año por televisión que están viendo que hacer claro entonces un concurso de televisión de televisión de medio en el concurso el concurso el par de niños o sea alvarito y yolanda si ellos iban ganando y de pronto apareció lucas y me tumbaron viento entonces yo me puse berriondo y le dije al chupo plata ya verás me tumban viento pero viento a la carrera o sea fue una cosa profética viento a la carrera y me quité del ruido y entonces le mandé más de viento a pecos y entonces la pegó en venezuela viento después se fue por la como digo yo por la por el mar se fue viento con el arreglo de alvarito o tiene el pastuso y la grabó una niña cubana que vive en puerto rico llamada marilín pupo también fue disco de oro se ganó el disco de oro marilín pupo en puerto rico con viento entró a méxico y la canta maría medina yo le enseñé la canción le enseñé la canción a maría medina a grufo vega se llamaba a su director y ella dijo esta canción se me hace conocida como si ya lo hubiera escuchado y yo acabo de llegar de la unión soviética pero entonces este hombre me va a regañar porque yo canto 70 conciertos en la unión soviética isabel dice que se viene para colombia yo le digo nos vamos es para méxico porque en méxico vamos a triunfar y así es yo llego a méxico y tronco saberle su señor mi esposa ya sabe a ustedes se encontraron ya si nosotros lo vimos junto para esa parte no lo había mencionado usted se conoció con su señora aquí aquí en bogotá y nos fuimos para ella trabajaba en la superintendencia y entonces nos fuimos para la unión soviética yo cante 70 conciertos allá y de ahí nos fuimos para méxico en méxico me encuentro con la gente grande de la arrecia víctor que es el fonógrafo y el perrito si me entronco allí con tirso país con el ingeniero el licenciado del rey leñero con arrufo vega y con maría medina y le diviento y la pegó esa niña y ahí es donde comienza el de barajuste porque ella la canta hasta en el golden gate de san francisco y los niños cantores de puebla se la cantan al papa con pablo segundo cuando llegue a méxico sea que la canción era un hit sí sí aquí en colombia también sonó en méxico era la locura y especialmente los jóvenes de las escuelas y colegios de los niños porque era una entonces usted puede decir que esa es una de sus obras y con sí claro viento tú viento su aquí sonó mucho en colombia sí lamentablemente pues ese movimiento de lo que ahora le llaman distis que yo no estoy de acuerdo con eso que música de plancha es muy feo muy desprendido a mí eso no yo tampoco yo le digo balada o música romántica pero eso de plancha es muy feo y el día que carol y me diga antonio quiero una canción seria yo muy bien llegó justo al punto llegó al lugar venga y le canto 23 canciones para que usted pegue una canción bonita bien hecha sin dañar a nadie porque uno de uno como compositor tiene que tener esa prevención no voy a dañar a nadie ni a los niños ni a las mujeres y a las que bajas el calzón quiero más gasolina sigue hasta mi moto ve que te voy a romper no yo no escribo así entonces cuál es el estilo de la línea suya serio un hombre serio un compositor ser mar a mí no me pueden venir con pendejadas cantor y no sonar y que no 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 nada de eso y hacerle sonía a mí me empaque mes a la melodía en armonía para tocar un instrumento no sólo un punto eso son pendejadas sepa escribir una canción antes en una noche 23 de la madrugada a ver esto donde me voy bueno estoy por don do mayor a donde paso hago mi menor hago hago sol por favor maestro pero un compositor bueno hay muchos estilos de compositores hay compositores que dicen un estribillo y un versito y que dice la 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 y no sé qué y pegó el número así pero en el caso de esas composiciones que tenían bueno tenían rima tenían mensaje poético usted dónde sacó eso usted tenía algún diccionario o de dónde sacó usted su narrativa su literatura para poner eso esa pregunta vale vale mucho mucho oro porque yo fui un lector muy tremendo yo leía mucho leía mucho más que todo el lenguaje de la lengua española el español libros he escrito por los grandes con razón y entonces era un referente una fuente como para la fuente y el léxico que están lo que pasa es que las personas que nacen en un post uno se equivoca viendo un cargador de bulto en el mercado y si no este debe ser un burro y no no te equivoques porque este punto usted como un verbo hasta en el punto oiga ya que mencionamos que hagamos una pared paréntesis aquí un post el municipio bueno se tiene muchos años y tiene una historia pero en el caso de la música siempre ha habido que yo conocí un que lo conoció juancho esquivel que eran músicos y eran personas él era mompocino bueno vamos a mencionar unos 5 o 6 como para que el público sepa de quién es destacado mompocino jimmy salcedo era de mompocino y el padre de se llamaba antonio francisco salcedo del villar y mi padre me puso antonio francisco del villar o sea por el papá de él o sea que el padre de mi tío y mi tío mío era pedro salcedo del villar que fue el gran escritor que le enseñó en las matemáticas le enseñó el lenguaje o sea el español y el francés a candelario obeso o eso que fue un gran poeta o esta mompocino y mi tía john y concepción y mi tía otilia salcedo que tenían un colegio se llama del rosario colegio rosario murieron señoritas también eran salcedo del villar y mi tía pepa salcedo del villar en matronas mujeres extraordinarias sino que tenían un carácter muy recio entonces yo me pienso que así que yo me debo que yo haya sido todo como ordenadito bien maestro sigamos mencionando usted aquí más recuerda de músicos de esta casa no pues el negro villanueva un gran cantante que tuvimos allá el maestro chanto martínez jose de los santos martínez papá de agustín agustín martínez que le decían el con el conde claro el tocado de que fue a la lista de miña y el cuento y el pacho que ahorita se fue para medellín y entonces hizo el que está con juancho piña y un cargo hace que fue el fundador de los hermanos piña con la revelación si no se salieron de los de los los vientos bien tanto bueno estamos aquí de juancho piña y son fue cantante que le dicen el niño de los hermanos martelo con carlitos martelo exacto pero carlos barbosa exacto eran cantantes y entonces ellos tocaban en el noctibana allí del acto en el peguel si se llamaba hawai 50 y el grabó valladupar es un número de salcedo y eso fue lo que le pegó a él después ya montó su orquesta la revelación y ellos usted me corrige creo creo que sí ellos de grabar es un número yo sé pero ese es un número bandera el bandera cierto vamos a llegar en momento pero estamos en el año 70 y entonces bueno entonces no